Derechito al vicio, somos R7 y en esta ocasión especial festejando que somos campeones, somos campeones del mundo mundial, del mundo del fútbol, del mundo de las estrellas, somos leomecinos de acá la eternidad, por eso vamos a jugar, vamos a estar abriendo este juego de cartas de FIFA World Cup Qatar 2022 de la industria argentina, una nueva edición, un nuevo juegardo que puedes encontrar en algunos kioscos capaz o en algunas jugueterías de todo el país, junto con un par de sobrecitos de Pokémon Legends, Pokémon Leyendas en su edición número 4, en la serie 4 con el Jengar que se pone a reírte, de la victoria, en la cara, así que vayámonos derechito al vicio, pero obvio que sí, estamos felices, estamos felices con el campeonato, estamos felices con Messi, con Beckham, con el Kun Agüero que se sumó también, se sumó y estuvo siguiendo al equipo todos estos partidos, así que la emoción, la emoción que sentimos al ir, al recorrer la ciudad completa en esa tarde, en ese mediodía de puro fútbol, de puros nervios, de pura pasión, corazón, de puro infarto, lo seguimos sintiendo y lo vamos a seguir sintiendo por toda la eternidad, porque esa es la victoria chicos, la victoria cultural que se nos va a quedar grabados en nuestros mentes y en nuestros corazones por el resto de nuestras vidas. Gracias Messi, gracias Leo, gracias a todos, gracias Antonella. Ahora sí, vayámonos derechito al vicio, después queremos compartir con ustedes un par de imágenes de lo que fue esa super tarde, pero, 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 pero eso lo dejaremos en el próximo video. Ya estamos terminando el año señores y muchas colecciones pasaron por nuestro canal, colecciones que a veces no quisimos darlas, apenas salieron, porque ya estábamos metidos de llenos en el vicio de otras series, pero también salieron colecciones laterales al mismo tiempo, por ejemplo, el de la FIFA hemos visto, hemos abierto la caja del FIFA 18, hemos abierto también la última que había salido de Adrenaline de la Liga Profesional de Fútbol Argentino y que ahora salió la de Qatar también, pero hay otras colecciones más, así que al mismo tiempo como tres colecciones de FIFA para coleccionar. Y del Pokémon actualmente hay dos, hay dos que están saliendo y una que era la de Legends, que es la de Arcius, que está bastante copada, pero bueno, en esta nos encontraremos primero a Messi Mbappé, tenemos a Neymar Junior, tenemos a varios en esta cajita que te hice acá la número uno, ¿por qué? Porque al lado vas a ver que está la número dos y la número tres, para completar esta mini colección que no tiene sobres, son solamente cajas. Vemos acá la Copa Mundial, que ahora es nuestra Argentina por tercera vez en la historia. Industria Argentina, abajo tiene el código, el cosito de que es reciclable y de que los ninacos de tres años no lo pueden ver. Y atrás nos mostraban los diferentes grupos de este juego de cartas. Un juego de cartas que tiene un sistema bastante simple para poder jugar, un sistema al estilo Match 4 y lo podés completar con tres cajitas, nada más. Vamos a ver cómo es el diseño, vamos a ver cómo son las cartas. En la parte de atrás ya vemos que son parecidas a un juego de cartas que nosotros ya abrimos en el canal, que tiene también el fondo de color ahí medio marronesco, como lo es el del juego anterior. No solamente tiene el simbolito de Qatar, sino que también tiene la Copa. Esto se diferencia al otro juego. La calidad está bastante buena y vienen cuántas? 30, 32 cartas por mazo? Me parece que sí. Y arrancamos con la primera carta, que es la de la selección argentina, con la banderita al costado de la selección, con poderes de potencia, ataque, velocidad, pase y defensa. Y abajo el simbolito de la FIFA. Muy copado, tiene 100 puntos en todo la selección argentina y por eso es la campeona. Seguido de... Tenemos acá una de Timo Werner, del equipo de... Me parece que era Bélgica esa bandera. Comentanos debajo del video. Tiene unos 91 de potencia como poder máximo y abajo te pone cuánto pesa y cuánto mide también. Este está recopado. Vamos por la siguiente que es... Phil Foden. Phil Foden, que lo tenemos acá del equipo de Inglaterra o Australia. Es Inglaterra o es Australia? Pero bueno, geografía cero. Geografía marzo. Tenemos unos 89 de velocidad. Bastante veloz. Vamos por la siguiente que es un Marcos Alonso de España con 85 puntos de velocidad y un metro ochenta y ocho. Vamos por... Neymar Junior. Neymar Junior, uno de los mejores jugadores que tuvo este mundial que lamentablemente no pudo jugar en todos los partidos pero que la rindió bastante bien. Tenemos a Neymar con unos 92 de velocidad y unos 89 de potencia. Seguido de... La primer carta, la primer carta de Argentina, además de la selección, la tenemos a Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul con un metro ochenta. Me parece que Rodrigo de Paul era el que salía con Tini. Pero bueno, tiene unos 86 de pase. De pase total. El genio de los pases. Después tenemos a Bernardo Silva. Bernardo Silva me parece que era de Portugal. Portugal tenemos acá con 92 puntos de velocidad. Y vamos por la siguiente que es el Philip Coutinho de Brasil también. La segunda carta de Brasil que tenemos acá en esta colección. Algo que notamos es que no tiene numeraciones. No tiene numeraciones y la colección es bastante cortita así que solamente necesitas las tres cajas. Tenemos acá a Coutinho entonces con unos 89 puntos de velocidad. Seguido de... Nicolás Otamendi. Tremendo, tremendo defensor. Argentino con 89 puntos de defensa. ¡Claro que sí! Me gusta mucho la casaca de Argentina. Vamos por... Giorgino Wijnaldum. Lo tenemos acá Giorgino. Giorgino Barbarosa con 92 de velocidad. Bastante cool. Seguido por... Tenemos a Kilian Mbappé que está festejando su cumpleaños. Seguramente festejando su cumpleaños. Ahí con el gallito de fondo. Con 96 de velocidad y 91 de potencia. La FIFA lo ha premiado como el mejor jugador del partido. El mejor delantero. Vamos a ver qué. Después tenemos a... Encima es joven. Así que va a tener para rato. Después tenemos a Harry Kane. Harry Kane de Inglaterra. Lo tenemos acá con 92 puntos de potencia. Y 92 también de ataque. Ese defensor y atacante bastante copado. Seguido por... Ferran Torres de España. Jovenzuelo con 85 puntos de velocidad. De 83 de pase. Vamos por... Vamos a ver... Rahim Sterling. También de Inglaterra. Lo tenemos acá. Su puntaje máximo es de 92 de velocidad. Y mide un metro 70. Vamos a ver... ¿Ustedes reconocen a los jugadores? ¿Reconocen de qué equipos son? Porque muchos juegan en la Liga Europea. Muchos son reconocidos. Muchos son amigos. O de Messi. O de los jugadores y de los equipos más importantes de la Liga Europea. Después tenemos al Pepe de Portugal. Al Pepe con 89 puntos de potencia. Y lo más bajo es ataque de 20. Seguido del uruguayo. Federico Valverde. Federico Valverde. Acá tiene unos 87 de velocidad. Buena carta. Bien copado. Seguido por... Tomás Müller. Tomás Müller sí que es conocido. Claro que sí. Con 82 puntos de ataque. Un metro 85. 76 kilos. Nada más. Vamos por la siguiente. Como se habrán dado cuenta. La caja tiene muchas cartas. Muchas cartillas. Así que TR Conta sirve ya para empezar a jugar. Tenemos a Richard Lison. A Richard Lison de Brasil. Con 89 puntos de ataque total. Potencia pura. Tiene este jugador de brazo. Después tenemos a Álvaro Morata de España. Álvaro Morata. O sea. No me había dado cuenta de que su remera tenía como... como ahí como una cruz. Tiene como una cruz cruzada acá. La remera de España. Tenemos acá con 90 puntos de ataque también. Bastante potente. Seguido de Lautaro Martínez. Lo tenemos a Lautaro Martínez de Argentina. Lo tenemos acá al número 22 con 95 puntos de potencia. Claro que sí. Seguido de... Karim Benzema. Karim Benzema que... Según las últimas noticias. Se había totalmente alejado de la selección francesa. Se acaba de retirar oficialmente de la selección. Con un problema que tuvo con el plantel. Que después se lo van a sacar a la luz. Y tiene unos 90 puntos de ataque y 91 de potencia. Uno de los mejores jugadores de su equipo. En estos últimos años. Claro que sí. Después tenemos a Sergio Basquets de España. Sergio. Ahí todo serio. Con unos 70 puntos de ataque y 95 de pase también. Seguido por... Luis Suárez. Luis Suárez ya es una figura. Ya es una leyenda del equipo de Uruguay. Con 91 puntos de ataque. Lo tenemos a Luis Suárez también. Seguido por... Todavía más. Hay muchas cartas. Después tenemos a Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan lo tenemos acá con... 81 de ataque y 87 de velocidad. Nada mal. Seguido por... El Antoine Griezmann de Francia. También con el gallito acá en el pecho. De la Nike con 89 de ataque. Lo tenemos ahí. Junto con... 72 puntos de potencia. Tenemos... Después a Steven Berguiz. ¿Vieron que ambos banderas tienen los mismos colores? Tienen los mismos colores. Y este tiene unos... 89 de ataque. Vamos por recitecarta que... También es argentina. Tenemos a Marcos Acuña. Marcos Acuña lo tenemos acá. Uno de los defensores más. Pero más duros que tuvo este partido. Este tipo no te dejaba pasar ninguna pelota. Pero bueno. Tuvo un gran mundial. Tuvo un gran mundial este Marcos. Este Marquitos. Lo tenemos acá con... A ver. 84 puntos de pase. 84 puntos de pase. Te digo. Después lo tenemos a Carlos Casemiro. Y ojo con esto. Porque muchos de estos jugadores van a tener sus funquillos. Van a encontrar seguramente muchos kioscos los funquillos de la selección argentina. Claro que sí. Después tenemos a Carlos Casemiro de Brasil. Con 1.85 y 82 de velocidad. Muy buena foto acá. Jugando en el aire con un saltito. Después tenemos a Frenkie de Jong. Frenkie de Jong está ahí posando con 1.80 y tiene 87 de velocidad. Buena carta. Seguido por Cristiano Ronaldo. ¿Cómo no? ¿Cómo no tener la carta de Cristiano Ronaldo? En un juego de Qatar 2022. Claro que sí. Lo tenemos con 92 puntos de velocidad. 92. Bastante bien. Después tenemos a Edison Cavani. Edison Cavani de Uruguay. Con unos 85 puntos de potencia. Y de ataque por igual. Y vamos por la última carta. De este mazo que lo tenemos a Paul Pogba. A Paul Pogba lo tenemos con 89 puntos de pase. Lo tenemos ahí con el gallito en el pecho. Entonces tenemos una buena tanda de cartas. Una muy buena tanda y selección de cartas de jugadores de futbolistas en este masito. Y quién sabe si podamos conseguir los otros dos masos. Pero lo tenemos acá. La carta de la selección que es la que más importa. La más genial. Después la caja no tiene nada más que presentarte. Vos sabés cómo jugar el juego al estilo Match 4 por puntaje con tus amigos. Pero recuerden no intercambien estas cartas porque son únicas y no tienen sobres. Ahora vamos por los sobrecitos de Pokémon Legends. Los sobres de Pokémon Legends. Lo tenemos acá al Jengar. Esta colección solamente abrimos la primera. Las otras no. Porque abrimos la otra colección de Pokémon que era la de Pokémon Evolution. Como ustedes sabrán tenemos acá el fondo de la carta. Un Mewtwo por un lado. El otro lado el círculo clásico de las Pokébolas o de los estadios de Pokémon. Son 5 cartas muy lindas por sobre. Y la primera que nos encontraremos es... Nada más y nada menos que el conejo favorito de todos. Los furros. Buneric tipo tijera. Con 50 puntos de defensa de ataque. 80 de velocidad. Y 50 especial. Es la carta 523 de esta colección. Seguido del sinistere. El tecito siniestro. Con unos 60 puntos de especial. La carta 584 de esta colección. Seguido de... Ah, y algo que me gusta mucho es que de fondo a veces ponen colores. Que más o menos te dicen qué tipo de Pokémon es. Este por ejemplo te muestra como si fuese tóxico. Fantasmagórico. Seguido de... Ah, este está de vuelta. Tenemos al Gumi. La babosa que se transforma en un dragón. Tipo manos. Tipo arquero lo voy a llamar ahora. Ahora las manos lo voy a llamar tipo arquero. En tu honor. En tu honor. Capo de Dibu. Capo de Dibu. Claro que sí. Bueno, tenemos al Gumi con 60 de especial. Seguido por Derling. El Derling. Nuestro Derling tiene unos 70 de velocidad y 40 de especial. Es la carta 535 de esta colección. Seguido por... Oh, oh. Uno de nuestros favoritos de la primera generación. Tenemos al Zapdos. Zapdos. Con 100 puntos de ataque. Y 100 de especial. Y 100 de velocidad. Nada más y nada menos. Es la carta 513 de esta colección. Tipo trueno. Wow. Vamos por la siguiente. Vamos por la siguiente porque... Muy buena carta. Para mí ya de una. Es la mejor de este sobrecito. Vamos por la siguiente. Ya se termina el año señores. Ya se termina el año. Ya se acerca Navidad. Ya se acerca fin de año. ¿Qué le vas a escribir a Papá Noel? ¿Qué le vas a agradecer por todo lo que conseguiste este año? Comentanos debajo de este videazo. Ahora sí. La primera que encontramos es un Miltan. En este sobrecito. Lo tenemos a Miltan ahí. Con unos 80 puntos de velocidad y de defensa. Seguido de... Tenemos a Darkrix. Darkrix. La primera evolución del tipo... El tipo hierba de... No me acuerdo de qué generación era. Era de la generación 6. Era de la generación 5. Era de la generación tutia. Bueno. Tiene unos 70 puntos de especial. De defensa y de ataque. Claro que sí. Seguido por... Maccabrebot. Ahí todo tipo lava. Con 100 puntos de defensa. Y 70 de ataque y 80 de especial. Tipo puño. Seguido de... El Dios Biduf. El Dios Biduf tipo tijereta. El Dios de los normales. Con 40 puntos de ataque y de defensa. Claro que sí. Seguido por la última carta de esta tanda. Que es el Growlithe. Growlithe. El perro de fuego de la primera generación. Tiene unos 60 puntos de velocidad de ataque. Y 70 de... Ah no. De especial y de velocidad. Y 70 de ataque. Muy lindas cartulis. De esta tanda. La mejor es Growlithe. No sé por qué me terminó convenciendo Growlithe. Como que la última carta de cada tanda. Está bastante buena. Pero bueno. Quisimos hacer este especial. De... El equipo por la victoria de Argentina. Y algunos Pokémon que nos encantan. Como sea recién. Esperemos que este otro día haya divertido. Entretenido. Hecho a pasar el rato. Y nos vemos en la próxima ocasión. Yéndonos siempre. Derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos. Y por ser parte de este canal. Siempre. Pero sí. Olvidamos también mencionar. Que el auspiciante de este video de esta ocasión. Especial. Pero nada más y nada menos. Que nuestros amigos de... Starbucks. Starbucks. Que ahí se festeja la Navidad. Con cafeciño. Calentino. Y friño. Todo el fin de año. Todos los años. En todos los barrios del país. ¡Suscríbete al canal!